Arriba, chapines, celebrando la vida Trabajando cada día por un aguate mejor Arriba, guatemala, arriba el corazón Porque viva la mañana, llego a tu televisor Arriba, chapines, el momento siempre es hoy Para hacer la diferencia y dar siempre lo mejor Arriba, guatemala, todo puede suceder Hoy le pedimos que ponga muy arriba el corazón Que ponga muy arriba el ánimo, hace un poquito de frío Así que hay que empezar con mucha energía positiva esta mañana Que sea un excelente amanecer para todos ustedes A empezar con ánimo, con energía, les pedimos por favor Hace un poquito más de frío, al menos esa es la sensación térmica Pero vamos a empezar aplaudiendo a Guatemala, señores A un día que se viene lleno de cosas buenas y positivas Hay mucho para compartir mi querida María René Buenos días, hay mucho que compartir con todos ustedes Que bueno que estén en casita Y lo que dice Ricardo es algo muy importante Hay que aplaudirle a nuestro país Hay que aplaudirnos a nosotros, a la ciudadanía Lo que hablábamos recientemente de la importancia que tiene de nosotros Estar involucrados en este proceso, especialmente este año Hace total sentido porque realmente somos nosotros entonces los que estamos sujetos A ese poder, a esas personas que nos gobiernan Estamos contratando empleados Exactamente, así es que muy importante Por favor, tómenlo en mente en esta mañana si tenía algún nuevo propósito por ahí Enterarse, educarse más de la política Involucrarse un poco más a exigir nuestros derechos Ya que saber expresarse en libertad, con responsabilidad Pero hacerlo, hay que animarse a ciertas cosas, ¿sí o no? Exacto Hay que atreverse Exactamente, ¿saben qué aprendí ayer? Me gustó muchísimo que, bueno, tantas voces y palabras de origen náhuatl Que usamos en castellano, tanto desde México para abajo Guatemala no es la excepción, por supuesto, la palabra papacho La usamos muchísimo, ¿verdad? Ah, sí, también apapacho Y aprendí que la palabra papacho viene de una palabra náhuatl que se llama papachoa Y significa acariciar con el alma Entonces, la palabra papacho realmente tiene mucho sentido cuando decís Vení, te voy a apapachar Pero no solo es la caricia física, sino preocuparse por alguien más Así que, muchos apapachos Qué bonito Me encanta la idea Apapacho Te agarramos entre los dos Apapacho Me encanta ese pensamiento, chicos Porque yo ponía un pensamiento muy bonito en la mañana en mis redes sociales Muchas gracias Licenciada García para ustedes No, pero ponía un pensamiento bonito en mis redes sociales En que realmente tenemos que tomarnos el tiempo para agradecer la vida Agradecer a las personas que están con nosotros Dar gracias y, por supuesto, decir más Te quiero, abrazar más Preocuparnos por esas personas Y no dejarlo para mañana Usted no sabe qué puede pasar de un día para otro Así que no deje esas oportunidades de decirle a las personas Cuán importantes son para ustedes Y de apapacharlos, ¿verdad? Apapachemos Así es, apapachemos Apapachemos Señorita Quinto, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Señorita Quinto Que está en fungreso Atención, bueno, si buscamos candidatos para que la apapache Sí, todo es rosado, ¿verdad? De pieza a cabeza Vamos a pedir los candidatos para que la apapache a la reina A ver, estatura Estatura tiene que ser alto Tiene que medir aproximadamente Más de 1,80 Más de 1,80 Ok, bien Porque mi 1,77 Ya me resigné Está muy bien Más de 1,80 ¿Qué más? Tiene que ser un hombre trabajador Un hombre emprendedor Un hombre honesto Responsable Intereses Buena nariz Es importante Tiene que tener una nariz bonita Buena nariz Tiene que tener una nariz bonita ¿A qué te referís con una nariz? Es importante Yo me fijo en la nariz Si tiene que tener una nariz bonita Nariz bonita ¿Qué más? ¿Algo interesante o no? Cabello oscuro Barba Cabello oscuro Belludo Sí Sí Y que se cuiden Me gusta que se cuiden físicamente Un metro sexual Que coman bien Que vayan al gimnasio Me gusta que se cuiden Muy bien Bueno, hay que ver las características Entonces nuestra querida Lorey Bueno chicos Qué frío hacía ayer en Nueva York ¿Verdad? Afortunadamente no pasó nada Ya está uno de nuestros compañeros De Guatevisión El conductor de Casio de Canal Carlos Guerrero ¿Cómo te va Carlos? Bienvenido Sabemos que estás por la gran ciudad Por la gran manzana Por Nueva York ¿Cómo te va? Buen día Hola Ricardo Buenos días chicos Aquí pues muriéndome de frío Como tú lo decías Pasándola muy bien la verdad Pero con este susto De la famosa tormenta Que se estaba llevando acá En Nueva York Bueno, contanos qué pasó ayer Porque Porque si veíamos algunas imágenes Que enviabas Donde estaba Nueva York Cubierta de blanco Cómo lo vivieron Como turista Indudablemente Se tuvieron que quedar en el hotel ¿Qué pasó? Gracias a Dios No hubo accidentes Ni mayores cosas que lamentar Pero si fue una jornada De mucho frío ¿Qué pasó Carlos? Contanos por favor Pues les comento que La verdad Toda la gente estaba extrañada por acá Muchos estábamos Por ejemplo Como tú lo decías En el hotel Estábamos esperando a ver Qué era lo que iba a suceder Pero realmente fue sorpresa para todos Saber que habían Habían dicho Las autoridades Que iban a llegar Hasta los 70 centímetros De nieve La altura de la nieve Era 70 centímetros Y realmente Al momento de salir En la mañana No había nada de nieve Todavía no había caído Nada de nieve Entonces Fue como sorpresa para todos nosotros Porque esperábamos realmente Una catástrofe O sea Que no se pudiera caminar Que no se pudiera ni siquiera salir Y eso era lo que estaban diciendo En los noticieros Que ni siquiera se podía salir A comprar una dona Y un café O sea Así lo decían No se podía salir Y al contrario O sea En Nueva York En New Jersey Fue totalmente diferente Sí hubo frío Sí hubo nieve Pero no como ellos Lo estaban pronosticando Bueno afortunadamente No por ustedes Porque están ahí Tratando de conocer Y visitando Afortunadamente No fue así Carlos Sí Así no fue acá Pero por ejemplo Hay lugares como Connecticut Que ahí sí Se está viendo todavía Hasta el momento Mucha nieve Pero acá en Nueva York En New Jersey Los reportes que daban No hay nada Que por ejemplo Incluso Muchos de los comercios Estaban como reclamando eso ¿No? Que los hicieron cerrar Que los hicieron perder Ventas Y realmente no fue Lo que esperaban Y lo que decían Las autoridades acá Que era mejor prevenir Que ya enfrentarse Algo más fuerte ¿No? Pero sí Fue como Como muy exagerado Incluso veíamos En los periódicos De acá en Nueva York Que se exageró muchísimo Con lo que iba a pasar Y acá en Nueva York Y en New Jersey Como les repito No pasó absolutamente nada Aproximadamente Fueron de 5 A 10 centímetros De altura En la nieve Pero no fue No fueron los 70 centímetros Que se vieron Por ejemplo Como les digo En Connecticut Rhode Island También Y había otro lugar Donde esto sucedió Y en Boston En Boston también Entonces Esos sí fueron lugares Que sí sufrieron Esta tormenta Pero acá en Nueva York En New Jersey Lo único que sí les puedo decir Es que el frío Estaba imposible O sea No se podía caminar Ni 5 minutos Porque sentía Uno las orejas congeladas Sentía todo congelado A pesar de uno estar abrigado ¿Qué temperatura es? ¿Cómo amaneció? Sí Hoy ya está mejor Hoy como te digo Hoy ya no hay nieve Solo mucho frío Y lo que sí Que todo el mundo También está comentando Que fueron más o menos Como unos 4.600 5.000 vuelos Los que se cancelaron Y toda la gente Por ejemplo Hay muchas personas Que estaban en el hotel En la recepción Comentando Que perdieron sus vuelos Y que tenían cosas que hacer Y fue por gusto Porque al final No tenían por qué Hablos suspendidos Fueron como eso le digo Más o menos 4.600 a 5.000 vuelos perdidos Y no Y al final Sí se podía volar Según era lo que estaban Diciendo acá En los noticieros Bueno Pero hoy están más tranquilos Por lo que veo Y además Una Nueva York Nevada Y con frío Siempre tiene sus características Sus encantos también Particulares Sus encantos Siempre que haya dinerito ¿Verdad? Para meterse a tomar chocolatitos Cafecitos Para comer bien Nueva York también ofrece La verdad es increíble Para hacer shopping Para nosotros Que no estamos acostumbrados Por ejemplo a la nieve Es algo bonito Y te digo O sea Mucha gente ayer andaba Mientras las autoridades Decían que no salieran Veías a toda la gente Haciendo muñecos de nieve Tirándose nieve O sea La gente la estaba pasando A lo mejor acá Entonces yo lo que hice Fue ponerme igual que ellos O sea Hacer las mismas cosas A tirar nieve A jugar acá Porque la verdad es que no No fue como para Como para el gran escándalo Que se hizo incluso ¿Cómo? Nada Te escuchamos No Entonces eso fue lo que sucedió Por acá Y Por ejemplo Había lugar Había Por ejemplo La obra esta del Rey León La suspendieron también El día de ayer Y había unas colas inmensas Porque todos decían Como que nosotros queremos verla Y Y si se puede Y también O sea Muchas cosas fueron así Las que sucedieron Pero la verdad Los paisajes Están increíbles El lugar Es increíble Y que bonito esto ¿No? Una experiencia diferente Muy bien Bueno Carlos Nos alegramos mucho Ahora la gran pregunta Que acá muchos están haciendo Justamente Es que si te fuiste Con lo que no le pagaste A los ganadores Que fácil es ganar Y que con eso Estás disfrutando tus vacaciones ¿Eso es cierto o no? Que te fuiste con todos los premios Y que por eso Estás disfrutando Esas vacaciones Es lo que se dice Yo no sé Te lo pregunto ¿Verdad? Porque hay que dejarlo aclarado ¿No? No, no, no Para nada Para nada No, no, no Me vine de vacaciones Con mi sueldo Así que no No me traje el premio De nadie Entonces Está bien Era broma Carlos Bueno No, no Era broma Carlos Que lo pasé muy bien Muchísimas gracias Por el reporte Y bueno A seguir disfrutando Esas vacaciones En medio del frío ¿Ok? Bueno, un abrazo Para todos en Guatemala Dios, listo Gracias Carlos Que frío ¿Verdad? Mucha Pero un frío De esos intensos Cala, cala Cala, cala Sí, sí, sí De Nueva York A todo lo que da Porque sí Es bastante frío Que rico No hay nada Como el frío No hay nada Como el frío Que nosotros ya Podría Bayron Que nos viene El calor Imagínense Exactamente Exactamente Bueno El calor Chicos Un nuevo consejo De la tipster Esta queridísima Alejandra Guzmán Que todos los días Nos trae cosas interesantes Vieron que todos los días Ella investiga Averigua Busca algún tema interesante Y lo presenta En nuestro programa Y nos da Estos excelentes Silas Vamos a ver ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es La Tipster El espacio que he diseñado Para poder compartir Con ustedes Los mejores tips Contarles Acerca de esas pequeñas cositas O secretos Que a lo mejor Nos pueden ayudar En el día a día Y sobre todo A mejorar Nuestro estilo de vida Favo2Home Favo2Home Es una línea Inspirada Para las necesidades Del hogar E inicia el año Con el lanzamiento De su colorida línea De platos Que está basada En el arte milenario Maya A través del cual Los artesanos Con sus manos Plasman detalles Que distinguen Nuestras regiones Y textiles Platos artesanales Elaborados Con una excelente calidad Lo que permitirá Que cada hogar Guatemalteco Tenga a su alcance Algo que nos represente Ahora junto al invitado De nuestras comidas Nuestro comedor Comenzamos con los tips Atrévete a combinar Tu set de platos Esto hará tu mesa Más divertida Y llena de color Asegúrate Que tus platos Sean resistentes Al microondas Y lavaplatos De esta manera Garantizarás La durabilidad De los mismos Todo lo puedes encontrar En GIF Guatemala Ubicado en Paseo Cayalá Zona 16 502 Home Su nombre lo dice Es representativo De Guatemala Porque es el código De área Que utilizamos Para llamar a Guatemala Desde cualquier parte Del mundo Es un número Que representa Nuestro país Y Home Es porque estamos Pensando Ampliar nuestra línea Empezando con las vaquillas Para que todas Las casas guatemaltecas Siempre tengan Un producto Guatemalteco 100% Es un producto 100% guatemalteco Hecho en la orilla Del lago de Atitlán Hasta con las aguas De Atitlán También por eso Inspiramos en el logo Con el volcán Uno de los tips Que tenemos para ustedes En este 2015 Es de que cada una De nuestras vaquillas Tiene un plato De colección Es una edición Numerada De solamente 100 unidades Y no solamente Los pueden usar Para servir Ahí comida Sino que también Decorar con ellos Sus casas Muy bien Acabamos de ver Entonces Como una mesa Puede pasar De algo ordinario A algo extraordinario Simplemente mezclando Colores y elementos divertidos Vas a ver Como te funciona Este tip Que te acabo de dar ¿Te gustó? Bueno Lo único que tienes que hacer Es comentarlo conmigo A través de las redes sociales Que aparecen en este momento En tu pantalla Yo te espero mañana Con más tips Recuerda que soy Alejandra Guzmán Y esto es La Tipster Bueno Muchas gracias A la Tipster Que nos está dando Muy buenos consejos Gracias Ale Ale Guzmán Con nosotros Todas las mañanas Y Anabeli También nos acompaña Chicos Vamos Y que delicia Hoy Que delicia La creación Jaime Que bonita Se ven las papas Es algo calientito Para el frito Que son papas Vamos a levantar el tato Porque está un poquito caliente Pero para que usted vea Señor director Que se deleite Con este Delicioso plato Son unas papitas Cocidas Rellenas Con pollo Con orégano Estilo así italiano Con un poco de queso Gratinado encima Pero lo rico es que El pollo está Ligado con la deliciosa Olivelli Light Seguimos con la deliciosa Olivelli Nuevo producto De Anabeli Pues que le da el sabor Necesario al pollo Lo adereza Todo Y no es necesario Más que Bonita